Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Efecto de la actividad física sobre el insomnio y la duración del sueño. El insomnio y los problemas relacionados con el sueño son comunes en la población general y están asociados con diversas condiciones de salud, incluidas enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y psiquiátricos. La actividad física se ha relacionado con una mejora en la calidad del sueño, pero se desconoce la magnitud exacta de este beneficio. Debido a esto, un estudio multicéntrico y longitudinal investigó la asociación entre la actividad física sostenida durante un periodo de 10 años y los síntomas actuales de insomnio, duración del sueño y somnolencia diurna en adultos. Se incluyeron a más de 4.000 participantes quienes respondieron a encuestas sobre actividad física y patrones de sueño en dos ocasiones, con una diferencia de 10 años. La actividad física se clasificó en cuatro grupos, siempre inactivos, se volvieron inactivos, se volvieron activos y siempre activos. La duración del sueño se categorizó en sueño corto con duración menor o igual a 6 horas, sueño normal de 6 a 9 horas y sueño prolongado mayor de 9 horas. Se utilizaron modelos de regresión logística para analizar la relación entre ambas variables, ajustando por edad, índice de masa corporal e historial de tabaquismo. El estudio encontró que las personas siempre activas tuvieron una probabilidad 40% menor de experimentar dificultades para iniciar el sueño y 29% menor de presentar sueño corto o prolongado en comparación con los participantes inactivos. Por otra parte, no se observó una asociación significativa entre la actividad física y la somnolencia diurna. Estos hallazgos sugieren que la actividad física regular tiene un efecto protector contra algunos síntomas de insomnio y puede contribuir a mantener una duración de sueño dentro del rango normal. Esto fue Notimed. Ingrese a Conectimed donde podrá encontrar sesiones virtuales impartidas por expertos y que le serán de utilidad para enriquecer su práctica clínica. Nos vemos la próxima emisión. ¡Gracias!